La imagen de mi madre, mi gran amor, un cariño incomparable, siempre nos amó. Es mi mujer sagrada, herónica, el milagro iluminado no se olvidará. Desde el cielo llegó, una estrella nació. El gran amor, el cariño incomparable que siempre nos unió, y bueno, uno se remite al complejo de Edipo. Ya sé quién es el verdadero amor de la vida de tu mamá. ¿Quién? Pues tú, mano. Siempre fue como mi hermana, como mi novia, ¿no? Me enamoré de mi mamá y sigo enamorado de ella, tal vez. Son tan amables de decir sus nombres estos chicos nuevos que se presentan por primera vez en televisión. Cristian Castro. Cristian Castro. Yo creo que es a raíz de que ella, bueno, te apoyó siempre, desde chiquitito, apoyó tu carrera. Yo creo que la que va a padrinar a este grupo es usted. ¿Y yo por qué? Yo madre y madrina de aquel que hago. Además yo creo que ya es hora que también ensayen en la casa de usted. Uno se remite al complejo de Edipo, de alguna manera, si en realidad se supera en algún momento. Ok, bueno, you know, you know when you're in bed with a woman and you're fooling around with her and you get all these like mental images in your brain and then all of a sudden your mom pops into your head. And you're like, mom, get out of here. Si en realidad se supera en algún momento o si siempre se eterniza este amor o romance que los hijos tienen con sus padres. Ok, here we go. I'm Jabba's prisoner. And you have a really weird look on your face. What is it? Did I get it wrong? Did I get the hair wrong? Oh, wait, did you just picture it differently? What? No, 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 it's not you, it's, um, it's... Well, what is it? Come on, sweetie, you're kind of like freaking me out here. I hate Chandler, the bastard ruined my life. ¿Qué característica tiene Valeria parecida a Verónica, tu mamá? Todo. Es una copia de mi mamá, tal vez. Me trata muy lindo como me trata mi mami. Y físicamente también, es bastante parecida, así que, bueno, pues, ni hablar, complejo de dipo. Ella piensa en tu felicidad. Y yo soy posesiva de él, posesivo de él. Sí. Realmente estaba muy enamorado. Era tu mamá. Es una mujer bellísima. Qué divina. No, pero es que te enamoras, ¿verdad? Y sí, eso es que... Cristian Castro con las mujeres tiene un problema muy grave. Se deja dominar, me parece. Anoche le cantó arrodillado. Y aunque sea tan cruel en el tiempo, aunque pase tan duelo en el sol, no tenemos tanta de control, que ni la muerte no se va. ¿Con preparativos para el casamiento o todavía de eso inicia? Preparando, preparando. ¿Ya lo tenés en mente? Sí. Yo quería que ya llegara este día, compartirlo con todos y demostrarle a toda la gente que esto es para siempre y que estoy muy en serio. Es el gran amor de mi vida y quiero que lo sepas. Esto es para siempre y que estoy muy en serio. Necesito pedirle perdón a Valeria. Yo sé que ella me quiere, yo la amo y Dios quiere vernos unidos para siempre. Lieberman directamente cortó la relación de Cristian con su mamá. Y se amigaron cuando se separaron, ahí se amigó con su madre. Mi mamá son tanto felices, ver qué retorno date. Te quiero más. Ay, mi amor. Si él viene y te dice, mamá, me voy a casar otra vez, ¿qué le decimos? Te corto la... No, 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 no. Es que mi mamá sigue creyendo que yo tengo cinco años. No, bueno. Callito feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí. Callito feliz, 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 me llaman a mí. Así los vemos, ¿no es cierto que están, se ven los chicos para nosotros? Para nosotros son siempre chicos. Y estos hombres a los que se les puede decir el mejor chiste o el peor insulto. O él no nos cayó. Así que no le... Ya no pasó nada. No pasó nada. No le pasó nada, pobrecito. Se cayó, bueno, decía yo, que estos no se mueven. Toma, toma, rompe otra. Rompe otra. Mira, mira, mira quién es. Ay, pobrecito. No te haría feliz que se case otra vez. No, 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 pero que... O sea, ¿cómo? Con alguien que me cuide, que me cuide como Susana. Bueno, que te cuides. Bueno, que te cuides. El mito de Edipo relata que antes que Edipo naciera, el oráculo de Delfos había vaticinado que el layo, rey de Tebas, moriría en manos de su hijo y que éste se casaría con su madre, Yocasta. Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mujeres argentinas. ¿Te suena Silvina Luna, Luli? Mujeres pulposas. Pulposas. Te voy a la boca, grite. Bien pulposas. Me fascinaría ya tener una ilusión nueva. Cristian, te amo. Te amo, yo sé que sos un imposible, que nunca te vas a fijar en mí, pero soy la única persona que en tu vida, te amo. Yo voy a ser tu ángel el día que yo me muera. Cristian, te amo. ¿Están le funcionando? ¡No, no! ¿Cómo estás? ¿A vos te gusta como hombre Cristian Castro, así platinado? Me gusta como artista. ¿En qué fiesta no suena algún tema de Cristian? Te voy a presentar a un amigo que vino directamente desde Miami para cantarnos. ¿Sí? ¿Eh? Muy amigo. Muy amigo. Sí. Castro. Castro. Cristian Castro. Cristian Castro. La verdad. Vamos todavía. Me quedé un poco. Gracias. Te tengo que pedir disculpas, te tengo que pedir disculpas, te tengo que pedir disculpas porque estaba pensando en Fidel Castro. Cristian Castro, aplauso. ¿En qué fiesta no suena algún tema de Cristian? Totalmente suena, de verdad. Una mañana que yo te encontré. Cuando la brisa me sale, tuve ese pie. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te amé, eh, azul. Cuando en silencio por fin te besé. Sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. ¡Eh, eh, eh, azul! Azul, 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 como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un mar ante al azul. ¡Eh, eh, azul! Y es que este amor es azul como el mar. ¡Majul, como el majul del cielo nació entre los dos! ¡Majul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor! Mi sueño es adorada por una eternidad. Volver a ser el niño de ese tiempo atrás. Mi mejor trabajo y toda mi vida, para ti, siempre para ti. ¡Aplausos! Mi mejor trabajo y toda mi vida, para ti, siempre para ti.